Y queremos darle la bienvenida a el canal ISO Empresarial, que en esta oportunidad contamos con la ingeniero Iliana García, con quien vamos a estar conversando diferentes temas relacionados a lo que son las normas del sistema de gestión, pero con esa trayectoria o esas nuevas tendencias que existen. Primero voy a presentarla. Iliana García, ella es químico de profesión, consultor, implementador y auditor por convicción. Un punto interesante que seguramente vamos a desarrollar. Es venezolana, socia directora en la consultoría global de sistemas, que es su organización, que es una firma internacional dedicada a la implementación de sistemas de gestión en lo que es la ISO 14001 de ambiente, la 9001 de calidad, la 45001 en el área de seguridad. También los temas de responsabilidad social y otras normativas ISO y de responsabilidad social y de pacto global ONU-ODS, que es un tema de los que vamos a estar conversando. Gestión del conocimiento, impacto ambiental, lo que es los proyectos de mejora de la gente, entre muchas otras áreas con esa gran trayectoria de más de 30 años como consultora en Venezuela y en el extranjero. Es experto técnico para algunas organizaciones internacionales, es líder auditor en sistemas de gestión en estas normas, la 14, la 9000, la 45000 de RINA. Es experto técnico también de la ISO CT 207. Es docente en diplomados de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Y es directora, un tema importante de mencionar que en los temas gremiales ella participa como directora sectorial de gestión ambiental y es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo en Venezuela. Es responsable también de la división de normas de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y a nivel de membresías, ella pertenece a la Cámara Venezolana Americana, a la CIEP, a la Asociación Ejecutiva del Estado Carabobo, Fondo Norma, Avisa, INLAC, que es el Instituto Latinoamericano para la Calidad y la Red Internacional de ISO Expertos. Y también es socia fundadora de la Asociación de Formadores Internacionales y del Espacio Técnico Estratégico para la Gestión del Conocimiento. Y además de eso, por supuesto, con una trayectoria importante a nivel de lo que es toda la consultoría y apoyo a los gremios empresariales. Bienvenida, Iliana García, a este espacio de ISO Empresarial, a esta sección de lo que son los líderes de la calidad, para compartir con todos tu experiencia y todo lo que puedas aportarnos en lo que es esa nueva visión de las normas ISO en estos tiempos. Mil gracias, Ricardo, por tu invitación. Es un gusto para mí nuevamente compartir contigo. Pues esperemos estar a la altura de esa audiencia tan especial y tan oportuna y tan dedicada con la que cuentas. Y sobre todo, aquí estamos para responder lo que esté a nuestro alcance. Y les aseguro que lo que no esté a mi alcance, lo investigaré y se los enviaré o los emitiré para que el Estado lo pueda hacerse conllegar en caso de cualquier pregunta. Así es. Gracias, Iliana. Iliana está desde Valencia, en Venezuela, y ella con toda esa trayectoria de más de 30 años en el área de las consultorías, en todas estas áreas, conversábamos de cómo orientar esta actividad que puede ser de bastante provecho para todos. Y una de las grandes realidades que se viven a lo largo de los últimos años son los cambios que sufre el planeta, los cambios que sufre la sociedad y que vienen siendo planteados en diferentes instituciones internacionales. La Organización de Naciones Unidas a través de sus cumbres, los temas ambientales. Luego se desarrollaron los objetivos del milenio. Ahora, hoy en día, los objetivos del desarrollo sostenible. Y la ISO ha venido interactuando y organizando lo que son las normas para adaptarlas a esto. Y a mí me gustaría que tú pudieras desarrollar un poco toda esta, lo que es esta realidad y estas desafíos que enfrentamos como sociedad del mundo. Gracias, Luis Carlos. Fíjate, sí. Es interesante ver cómo la Organización Internacional de la Humanización de alguna manera ha estado vinculada a todo el desarrollo de las diferentes teorías y las diferentes consideraciones que hoy llamamos desarrollo sostenible, que inicialmente fue llamado desarrollo social y que pasó incluso por haber una dicotomía entre el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Hoy sabemos que el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, pues tienen la misma línea, nacen del mismo concepto y obviamente a la larga uno complementa a lo mismo. Es interesante ver cómo la ISO desde hace muchísimos años a través de la ONU y de la OSDE, se involucró en temas de calidad a través de sus normas y después obviamente que lo que nosotros hoy como consultores conocemos como la ISO 9001 y la familia de Goldman ISO 9001. ¿Cómo se fue involucrando? Porque obviamente a los efectos de la Organización de las Naciones Unidas e incluso de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Comercio Internacional y de todas estas organizaciones, el tema de la calidad era un tema, vamos a decir, estratégico en función del desarrollo económico. Pero cuando llega el primer informe sobre desarrollo humano en el año 72 y después se crea el informe o nace de la cumbre de la tierra y el desarrollo, de la cumbre de desarrollo, nace el famoso informe Bruxland en el año 1987. Entonces, ya la Organización Internacional de Normalización dice que los temas no pueden ser solo calidad y temas técnicos. Tenemos que ir a temas mucho más allá. Y gracias a esa iniciativa donde en el informe Bruxland se habla del desarrollo sostenible y se dice, hablamos de economía, hablamos del medio ambiente, hablamos de lo social, ¿verdad? Como una perfecta, perfecta. Y posterior, cuando se empiezan a desarrollar los objetivos del milenio, en ese periodo, la Organización Internacional de Normalización, en la cumbre de la tierra, que le llaman la cumbre de la tierra, yo me río mucho porque las cumbres empezaron en el año 1958, pero bueno, vamos a decir que como fue en Brasil, que es la cumbre de la tierra. Pero quiero decirte que hay 20.000 cumbres, el devenir histórico ha sido súper interesante en diferentes partes. Pero ese informe Bruxland es un informe estratégico que llegó en el año 1990, con la cumbre de la tierra, a plantearse. Bueno, pero ¿por qué? Si hay una familia de normas de la calidad, a la familia de normas ISO 9000, ¿por qué no hay una familia de normas en medio ambiente, asociadas con el desarrollo sostenible? Y, como cierto de los ingleses, que se la saben todas más uno, a través de British Standard International, deciden crear o desarrollar la primera versión de la norma ISO 14001, que, fíjate, sale o se inicia prácticamente con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? En el año 96. Y, bueno, crea la ONU, entonces, los objetivos del milenio, que llaman los objetivos del milenio, son ocho objetivos, y esos ocho objetivos tienen una vida útil hasta el año 2015, y es de ahí donde la ONU se da cuenta que tiene que manejar otro tipo de cosas, otro tipo de nivel, algo que realmente, no solamente sea globalización, sino sea el término nuevo que es globalización, o sea, local, de lo local, de lo particular, a lo general, y todos deben intervenir. No debemos pensar que, como hay países desarrollados, o superdesarrollados, esos países no requieren del desarrollo sostenible, ¿no? Todos requieren del desarrollo sostenible. Los que no están desarrollados, los que están en desarrollo, los desarrollados. Y es ahí donde la ONU empieza a hacer un trabajo súper intenso, y al llegar los objetivos del desarrollo sostenible, que pasan de ser ocho a diecisiete, por las razones que te comento, tienes que desglosarlos mucho más, porque tienes que crear 169 metas para que realmente cada meta esté asociada con algún elemento, y que los organismos internacionales, además de la ONU, puedan alinearse a esa situación. Por eso, es cuando la Organización Internacional de Normalización, en el año 2017, decide alinearse totalmente con los objetivos del desarrollo sostenible, ya estamos hablando de los 17 objetivos, a través del ODS-2, ¿verdad?, que es Hambre Cero, del ODS-3, que es Salud y Bienestar, del ODS-6, que es Agua Limpia y Saneamiento, del ODS-7, que es Energía Renovable, Exectiva e Inenormable, del ODS-9, que es Industria e Innovación, del ODS-10, que es Reducción de la Desigualdad, del ODS-11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles, del ODS-13, que es el trabajo o la adaptación al cambio climático, y el ODS-15, que es la vida ecosistémica y, obviamente, la vida de los océanos, que es el ODS-14. Cuando tú te vas ahí y tú te das cuenta de la cantidad de comités que tiene la Organización Internacional de Normalización, es que tú dices, ah, no, ya entendí, cada norma fue, entonces, alineada a las metas de cada uno de esos objetivos. Ahora, fíjate algo, Ileana, para recapitular un poquito, porque lo que has venido comentando es bien importante y quizás una de las ideas, justamente, de esta entrevista es que a todos los que están en esta vía de las consultorías, auditorías de normas ISO y las organizaciones que adoptan estos sistemas, puedan conocer esta historia, puedan conocer el porqué, las razones, cómo esto está alineado a todo un tema internacional, porque a veces, eso que acabas de decir, de que a veces tenemos que pensar localmente, mejor dicho, actuar localmente, pensando globalmente, todavía no está internalizado cuando estás adoptando normas ISO para tus organizaciones. Lo ves a lo interno, pero no ves el impacto que causa. Y esto que has recopilado, esta historia, y lo que ello significa, y la alineación, es bueno para todos los que nos van a estar escuchando sobre lo importante que es orientar el enfoque hacia eso. Y por eso quería recapitular un poco todo lo que acabas de decir. Sí, bueno, Luis Cargo, aquí lo importante es que las normas, la Organización Internacional de Normalización no está alejada de los objetivos hoy conocidos del desarrollo de su sistema. Correcto. Ni tampoco estuvo desalineada cuando eran los objetivos del desarrollo del milenio. Y menos aún estuvo desalineada cuando empezó las grandes conferencias de la ONU, incluyendo el informe Brutal, nunca estuvo desalineada. Lo que te dice, lo que hicieron netamente en el año 2017, puede decir, mirad acá, ustedes creen que nosotros estamos, que nosotros andamos por aquí y los otros andan por allá. No, no, no. Nosotros estamos alineados y entendemos que la normalización puede ser una herramienta extraordinaria para que las organizaciones de todo tipo, desde lo local, puedan llegar a apoyar y a empoderar esas 169 metas. Totalmente. Eso es, eso es, todo este devenir histórico, te lo puedo resumir en eso. Claro. O sea, en la importancia. Porque fíjate algo importante, ¿no? Eso que tú dices, que está muy claro, desde el punto de vista de la ISO, como aporte y apoyo a todo lo que son los desafíos que tiene la sociedad y que han sido estudiados por estos organismos internacionales, como el caso de la ONU, a través de sus especialistas y todo, y otros organismos, cuando vas a la adopción real en una organización, a veces no se tiene ese nivel de conciencia y a veces, y la mayoría de las veces, en muchos casos, se adopta es porque un cliente le pide al otro que lo adopte, pero no porque es tan claro que todos estamos aportando al planeta en todas las dimensiones que nos plantean, en este caso, los 17 objetivos en desarrollo sostenible. Es así. De hecho, yo siempre le digo, tanto a mis clientes como a mis auditados, que cada vez que piensen en una meta de cualquiera de las normas que tengan, hagan un cuadro de control de mando y la vinculen con los ODS y con la meta que se les parece y que de hecho, vayan a las páginas de la ODS, de la ODS de las Naciones Unidas, a la página donde están los ODS y vean lo que se ha ido alcanzando y coloquen donde les aplique, bueno, nosotros en relación a esta meta hemos hecho tal cosa. Eso es de lo local a lo global. Totalmente. Y eso se lo digo siempre a la gente, se lo digo siempre a todos, tanto a mis clientes como en las cámaras como en los auditados. Bueno, fíjate algo importante porque parte de las entrevistas una de las cosas que queremos es tanto tocar los temas técnicos, tocar los temas técnicos, pero también generar recomendaciones y aportes para, y consejos para los auditores y los consultores y las empresas. Y estamos dando, y tú estás dando ahorita algo que me parece fundamental que no es común porque no me lo consigo en términos comunes con los diferentes colegas que trabajan en estas áreas. Y creo que lo que estás diciendo nos va a ayudar muchísimo a darnos cuenta que tenemos un reto de cambiar muchas cosas de cómo lo estamos haciendo como consultores o auditores. Es así, Ricardo. Yo creo que todos estamos susceptibles a entender que este mundo se mueve a un nivel y a una velocidad a la cual uno no se mueve. Entonces tú tienes que tener algo que te ate de lo local a lo global para de alguna manera tú sentirte alineado y ver cómo esa línea te va llevando. Y tú decides, ah, no, ya va, espérate. Yo esto se parece a tal objetivo que yo estoy haciendo por decirte uno, ciudades sostenibles. Bueno, yo tengo un programa en mi organización donde yo, por ejemplo, creé el concreto hidráulico. Es un concreto especial donde tú lo colocas el concreto y cuando te llega a los parques el parque se moja y él tiene la propiedad de inundar la tierra y ayudar. Tú no tienes que tener campos de riego, tú no tienes que tener nada porque el concreto está hecho para eso. Fíjate que maravilla cuando tú puedes decir, espérate, yo con mi oje, con este desarrollo de calidad, de investigación y desarrollo que yo he hecho tecnológico, yo me adapto al objetivo asociado con ciudades sostenibles pero también me adapto al objetivo de agua y de lo de ese 6 de agua y saneamiento porque estoy diciendo que le estoy dando un uso adecuado al agua y no estoy haciendo que el agua se pierda o sea, es esa visión que requiere que requiere Iliana que las personas quienes trabajan en estas áreas conozcan los objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que esa es la principal invitación por algo normal, aplicamos las normas de seguridad y salud en el trabajo a través de la norma ISO 45001 como sistema de gestión y estamos aplicando a lo que es el trabajo decente que está incluido en uno de los objetivos de desarrollo sostenible pero no sabemos y lo vemos nada más desde el punto de vista de cumplimiento de las normas de seguridad o reglas o legislación pero muchas cosas las hacemos y están vinculadas a algún ODS de hecho el estamento de la ISO 45001 es sitios de trabajo seguros y saludables y ese es el estamento de la Organización Internacional del Trabajo y es el estamento de la Organización Internacional de Empleadores o sea por todas partes y de la confederación de trabajadores a nivel internacional tiene forma en la tripartita ¿qué quiere decir eso? si yo estoy trabajando en el ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico y yo tengo mis objetivos de 45001 que puedo perfectamente alinear con alguno de esos de ODS 8 y no solamente de este otro porque podría ser como ODS 3 por ejemplo salud y bienestar y podría ser cualquiera de esos que yo estoy yendo más allá totalmente dando un valor mayor a lo que estoy implementando con el sistema de empleo totalmente y también podría ser y me gustaría escuchar tus comentarios en los temas de agua en los temas de educación de calidad que es un objetivo dependiendo de si tu organización aplica hacia esas áreas una hidrológica o una universidad o una escuela aplicando alguna norma ISO claro fíjate por ejemplo la 46001 que es el sistema de gestión para el reúso de agua aquí en Venezuela nosotros con nuestros clientes acuérdate que yo solo no me dedico a la parte de sistemas de gestión sino que es mi trabajo en la consulta como tal estructurada en lo que es la mejora continua y entre esos sistemas nosotros a todos nuestros clientes les hablamos del reúso seguro del agua y eso hizo 46001 o sea que tú trabajando ingenierilmente ingenierilmente para lograr no consumir tanta agua porque una ley la ley de agua y el reglamento de la ley de agua y el decreto 3219 y el decreto 383 hablan de eso tú estás alineándote con algo que tú tienes que hacer porque si legalmente tú puedes darle eso ese plus cuando tú decides hablar de reúso seguro del agua totalmente y que tú decides aparte de esto de pensar bueno ya que hice cualquier proyecto que puede ser ingeniería un sistema para reúso o reúso para agua también con una serie de elementos técnicos que no vamos a entrar aquí en detalle una charla diferente pero el hecho de que tú estés haciendo eso con una conversación diferente que tú puedes hacer eso imagínate que alineaste con el ODS 6 y perdóname y te alineaste con el ODS 9 y te alineaste con el ODS 11 porque es que el conflicto del agua no es normal porque el conflicto del agua se basa en que los niveles de consumo de la industria y de y de las actividades agroindustriales es el 78% sobre todo de las agroindustriales del resto de las actividades o sea ya se te acaba el conflicto con la sociedad porque tú puedes a través del reúso de agua darles la posibilidad de que tengan más agua o que tú puedas manejar en vez de el resto hídrico puedas lograr que la demanda y la oferta se equiparen por decirte algo no esto es así porque no estás tocando el tema porque no estás tocando el tema claro y también el objetivo es vinculado al tema de la energía y ahí tienes un objetivo relacionado a eso y así podemos seguir con energía claro y si trabajas con embarcaciones los temas del cuidado del mar si trabajas con las certificaciones o las acreditaciones de la OMI de la Organización Marítima Internacional también entonces te alineas al objetivo 15 al objetivo 14 de la submarina y así vas y así vas cuando quedas por el par has estado haciendo muchísimas cosas que quizás no hiciste con un sistema de gestión que te convenía no solamente por ISO entendamos no solamente por la Recesión Internacional de Normalización sino por otros entes que también dan certificaciones y acreditaciones tú terminas viendo que tú no estás haciendo eso para tener un papelito que bueno esa es mi idea no lo vas a hacer para tener un papelito lo vas a hacer para diferenciarte en base a la innovación ese es el secreto y eso es lo que te da la continuidad del negocio totalmente y ahora y hablando de continuidad de ninguna actividad y escúchame y hablando de continuidad del negocio esta situación de la pandemia del COVID-19 que nos trajo este cambio desde hace unos meses para acá ha impactado a los objetivos de desarrollo sostenible se vienen haciendo análisis sobre estos temas pero nos ha impactado a todos en el repensar cómo es que deben funcionar las organizaciones y me gustaría algún comentario al respecto y bueno mira aquí bien importante es creo que lo hablamos tú y yo en un momento en que las personas decían que que con la pandemia una de las consecuencias de la pandemia era la destrucción por ejemplo del cambio de la condición de la atmósfera y eso es mentira eso es eso es así temporal porque para tú tener un cambio una mitigación tú no puedes decir que es una verdad quizás no debería utilizar el término mentira debería ser el término que es una verdad relativa porque eso está ocurriendo eso está ocurriendo pero entonces tú por el otro lado está adicionando más más resida entonces ¿qué estás haciendo? por un lado está bien no está saliendo tu vehículo pero por el otro lado tienes que utilizar más vamos a decir elementos médicos elementos de convención para evitar de la pandemia para evitar el contagio de la pandemia entonces más mascarillas más alcohol más trajes especiales más todo lo que significa eso o sea tú estás realmente con esta pandemia alguien puede decir con certeza que efectivamente el producto de esta pandemia es la reducción de la contaminación ambiental yo no me atrevería a decir que eso es así entonces si lo vemos en las empresas las empresas han tenido que hacer un gran juego porque en función de esta de sus elementos de seguridad y salud en el trabajo que ya tenían organizados incluso a través de la norma OSAS 18.001 y a través de la norma hizo 45.001 porque espérate que la OSAS 18.001 todavía sigue estando presente aunque ya no aunque ya no se vaya a certificar más ni aunque ya no haya un mantenimiento pero es una norma que hasta el día hasta que no la hizo diga ¿sabes qué? hasta aquí llegaste tú no puedes tener más OSAS ¿verdad? es que todavía en una norma la gente va implementando a través de esos sistemas la gente va trabajando a través de estos elementos de bioseguridad para tratar de reducir la pandemia entonces tú ves con una norma que pasó ah bueno sí yo tengo que tener esto 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 y donde tú ves los retos y oportunidades en la 45.001 como se disparan y tú ves como la parte 8 de operación el capítulo 8 de operación se convierte en tu mano derecha o sea de 8 completo es la mano derecha de tu manejo de esa de esa de tu manejo preventivo de esa pandemia y tu capítulo 6 te da la revisión estratégica y el 4 del contexto y es que cuando te das cuenta no chico pero es que yo implementé esto para tener un papelito totalmente totalmente es que esto es bien importante y las empresas incluso de cargos las que no tienen un sistema formal de gestión han tenido que alinearse a una estructura de gestión que si tú la evalúas cumple con el cumple con el 4 cumple con el 6 cumple con el 5 cumple con el 7 cumple con el 8 cumple con el 9 bueno fíjate que yo diría alguna conclusión es que esto ha hecho que las organizaciones las empresas se tengan que reorganizar ya de manera verdaderamente estructurada que sin pensarlo están cumpliendo con normas y buenas prácticas internacionales pero además de eso yo quisiera que no se nos vaya la oportunidad de poder hablar de lo siguiente el objetivo 17 el desarrollo sostenible son las alianzas y tú eres una persona que trabajas en gremios empresariales que trabajas aportando allí y desde esa visión ustedes han hecho eventos cumbres ecológicas eventos de temas ambientales me gustaría que algún comentario fuera hacia ese sector o sea a lo que significa trabajar en alianzas con diferentes sectores para lograr también esto que estamos diciendo en los sistemas de gestión como herramienta pero también al final en lo global bien importante tu pregunta en esto la cámara de industriales ha sido pionera yo diría yo creo que el evento este año es la cumbre vigesimo octava y ha sido un evento que se ha caracterizado por las alianzas estratégicas no solo de las empresas porque tú puedes decir bueno esa es la cámara industrial y aquí quién viene son las empresas o las alianzas estratégicas que se han generado en todos los niveles siguiendo justamente ese objetivo 17 de hecho hay una presentación de la cámara de industriales que se hizo el año pasado a solicitud de se dice y de un grupo internacional donde nosotros demostramos que hemos trabajado con el objetivo 17 que antes era el objetivo 8 del desarrollo del milenio lo hemos ido llevando de manera tal de desarrollar de la cumbre ecológica es un vamos a decir que es un centro de es un espacio donde se encuentran esas alianzas estratégicas para lograr de lo local y a lo global y te voy a dar el ejemplo de algo que me enfrentaste que fue nuestro amigo Raúl González Raúl se inició con un tema ambiental con su compañía y donde él llevó ese tema en su nivel de demostrar lo importante que era uno de sus escenarios más importantes fue la cumbre ecológica industrial y estamos hablando de un tema de poder tener agua para las pequeñas comunidades sin hablar de esos temas energéticos y tú estuviste con los temas de CAICEN de calidad o sea lo que te puedo decir es un gran un gran y los gremios los gremios son están abiertos a empoderar no solo a sus afiliados sino a generar alianzas estratégicas que empoderen a todos a todos porque es que no puede haber desarrollos sostenibles si solamente un solo lado es el que se beneficia el desarrollo sostenible es para todos tienes que tener un sentido no de igualdad sino de equidad que es muy diferente entonces tú como promotor del desarrollo de una región tienes que empoderar esa condición de lo económico lo social y lo ambiental porque a la larga cada vez que tú generas alianzas estratégicas eso se te devuelve a ti en beneficio perfectamente y eso y eso es parte creo que era era el comentario porque entonces una organización que está adoptando normas de sistemas de gestión o cualquier otro modelo que exista a nivel internacional tiene que ver en esas partes interesadas la importancia de las alianzas por el resultado global y por supuesto unos beneficios que va a dar el hecho de aliarte con otros y eso quizás no se ve y allí está un poco la importancia de resaltar esto porque no es lo común no es lo que uno ve normalmente como parte de lo que tú dijiste la mejora continua de las organizaciones después que se certificaron Sí, acuérdate que si vemos la norma ISO 9004 con el éxito sostenido yo creo y la guía de responsabilidad social sin contar todas las familias de la norma 14.000 de la norma 50.000 y de la norma y de la norma y de la futura y de la norma 45.000 y la futura familia que se va a generar de la 45.001 es que vamos a darnos cuenta que obviamente si tú te quedas en ese mundito de lograr la certificación y que vengan a ser las autorías de mantenimiento y la autoría de certificación todos los años y tú no evalúas el objetivo 4 con texto y lo que eso significa para el éxito sostenido de la organización y para la continuidad del negocio si está bien tienes un sistema bien chévere te felicito y exacto ¿tú vas a trabajar con los pioneros o vas a pretender quedarte siguiendo cuando veas que nosotros lo hicieron ay mira yo puedo hacer esto así es así es y vas a llegar tarde a la repartición del pastel y eso es parte de lo que queríamos justamente en esta entrevista conversar es ayudar a plantear unos temas que son tendencia mundial que tienen que ver con lo que está pasando en la sociedad y que nos afecta a todos y que está planteado en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que todos todos estamos inmersos en ese paraguas yo lo llamo paraguas de elementos que nos afectan a todos y que si nosotros estamos conscientes de ellos todas nuestras actuaciones van a estar en función de eso es así tal cual como lo de este es así por eso yo te voy a hablar al principio de que yo hago un cuadro de control de mando y alineo cada objetivo estratégico que definió la organización dentro de su sistema lo alineo a lo de eso que le corresponde sin importar que el sistema sea más de calidad sea ambiental sea de seguridad y según el trabajo sea de continuidad al negocio sea de de gestión de energía no importa en todos los lados te vas a poder de lo local a lo global y te vas a poder identificar y te vas a poder retratar vas a salir en la foto vas a salir en la foto y van a salir oportunidades y vas a contribuir también con la sociedad pero en las oportunidades van a surgir quizás financiamientos internacionales en estos temas de los ODS que me gustaría escucharte en un comentario al respecto sí bueno mira ya tú sabes que las organismos internacionales vamos a decir las agencias internacionales están dando mucho dinero para la implementación de las metas de los ODS España es un pionero en eso lo de España es impresionante a nivel de alianzas de estas vamos a decir organismos internacionales donde le están dando dinero para hacer ochenta mil cosas en los sitios más insólitos del mundo que favorecen a quién que favorecen a los menos a los más necesitados pero a su vez los favorecen a ellos ¿por qué? porque están haciendo una alianza estratégica en cualquier otra parte del mundo donde ni siquiera tu empresa sabía quién era esa empresa y que hoy a través de una agencia de cooperación internacional tú puedes acceder a un recurso que va a ser un recurso para alguien y tú estás haciendo algo que te la palabra es que te da sostenibilidad y en el tiempo te mantienes te da continuidad y aquí en Venezuela antes entrar con una agencia era complejo ¿por qué? porque nosotros anteriormente nuestro PIB no nos permitía solicitar o hacer estudios con vamos a decir con agencias internacionales sino muy específicos por ejemplo yo me acuerdo que dice Teres todos asociados con la salud morbilidad y el medio ambiente de ciudades de ciudades vamos a decir desprotegidas o de pueblos pequeñas comunidades pero hoy por hoy está abierto está abierto tú lo que tienes que hacer es una alianza con la alcaldía de cualquiera de una región y tú puedes dedicarte a hacer un proyecto de alianza con una alianza internacional con una con una con una agenda o con una con un urbanismo internacional o sea lo puedes hacer sin problema totalmente y fíjate Liliana son tantas oportunidades y tantos temas pero el tiempo no es no es completo y yo sí quiero invitarte y comprometerte a que podamos tener en otra oportunidad una nueva entrevista y podamos puntualizar quizás con ejemplos o elementos más concretos para seguir trabajando esta cultura que hay que fortalecer porque creo que de esta entrevista sale una un gran desafío una gran recomendación para todos no solo consultores auditores sino los empresarios la sociedad en general todos los que tenemos que contribuir a que esto porque estamos en el mismo planeta todos estamos en lo mismo es correcto estamos en el mismo planeta y yo quisiera yo me tú sabes que yo soy fanática de nuestro de nuestro amigo soy bien fanática de la calidad pero también soy fanática de algunos vamos a decir autores que están marcando la pauta y por ejemplo hay algo que me gusta mucho de un autor explícito escritor y consultor y el que es creador de la teoría de las restricciones por eso que estoy diciendo que me parece súper importante que fallece en el año 2011 pero me encanta esa frase que dice nunca dejes que algo importante se vuelva un genio ¿por qué? porque si nosotros en este momento no hacemos las cosas porque entendemos que hay una nueva modernidad aprovechamos esta situación inédita para hacer algo maravilloso nosotros estamos perdiendo las posibilidades de hacerlo ahorita y esperar hacerlo en un futuro cuando las cosas van a ser más complejas así es así es y eso va a ser un tema que vamos a abordar en una próxima oportunidad y de verdad quiero darte las gracias Ileana por este tiempo y por esto porque estoy seguro que esta entrevista va a ser de muchísima utilidad para todos los que están trabajando en estas áreas para que cada quien aporte su granito de arena en lo que puede hacer dentro de esto y me gustaría que antes de finalizar dieras tus datos de contacto para cualquier persona que se profundizar un poco más o preguntarte algo sí claro mis datos de contacto son mi nombre Ileana García C en todas las redes estoy como Ileana García Castrillo o Ileana García C este tanto en Instagram como en como en LinkedIn en Facebook soy Ileana García C y también está consultoría global de sistemas obviamente mi organización en Twitter estoy como Ileana García Castrillo como consultoría global de sistemas o sea lo hago lo más sencillo posible para no soy Ileana García Castrillo y mi correo si están interesados en escribirme algo pero consideran que no es fácil escribirlo por Whatsapp mi Whatsapp es sencillo 58414 420 8060 y el que tenga algún interés en comentarme algo mayor mi correo el correo consultoría global de sistemas arroba gmail.com muy sencillo excelente y un mensaje final que siempre le pido a mis invitados en relación a todo esto que conversamos el día de hoy si pensamos que habían cosas que eran imposibles que ocurriesen ya vimos que no entonces si no nos preparamos para que van a seguir ocurriendo cosas que ni siquiera a nosotros que nos ha ocurrido que puedan que puedan pasar pues vamos a estar siempre tratando de apagar cosas así es tenemos que que pensar mucho más allá tenemos que pensar fuera del cuadro fuera de las cosas tenemos que realmente evaluar este contexto que tenemos para poder superar enfrentar afrontar el nombre que le quieran dar todas las cosas a todo este tema estos temas inéditos de la mejor manera y sobre todo creciendo como organizaciones como profesionales y como seres humanos esa es mi mi misión final bueno excelente mensaje de cierre y de verdad Iliana muchísimas gracias gracias por darnos por concedernos este tiempo esta entrevista y comprometida para seguir abordando este tema más adelante claro que sí Luis Carlos como siempre a la orden y nuevamente un honor compartir contigo y compartir con todas las personas que nos dan mil gracias así es ha sido Iliana García desde Valencia Venezuela quien ha compartido con nosotros este tema interesante y tan importante que nos afecta a todos y que debemos que seguir sumando cada uno nuestro garito de arena así que el canal hizo empresarial sigue transmitiendo este tipo de contenido muchísimas gracias saludos gracias a ti saludos gracias 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 a todos gracias a todos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video